Hola nenes, hola nenas, hola familia, ¿cómo les va? Hoy vamos a jugar con la canción del pececito. Para esto van a tener que hacer un pececito, este es el mío. ¿Sí? Ahora en el video les voy a mostrar otro tipo de pececitos que pueden hacer. Y después vamos a bailar con él. ¿Sí? Les mando un beso. Vamos a crear los peces. Necesitamos materiales, fibras, plasticola, tijera, palito de brochette. Observá formas de peces y dibuja una en un cartón y luego lo recortás. Decoralo con papeles de colores y también lo podés pintar. Cortá tiras de bolsas de nylon. Hace un agujero en donde van las aletas y pasa las tiritas por los agujeros. Pedía ayuda a un mayor. Y pincharle o pegarle un palito. Y así a nadar con la imaginación. Pueden hacerlo de hueveras. Salta, salta, pinte y hipo. Con platos de saltales. Salta, salta en la laguna, salta el pececito. O con algún CD viejo. O como a ustedes se les ocurra. Salta, salta, salta y salta el pececito. Sigue, sigue, sube y baja. Sigue, sigue con su hipo. Sigue, sigue, sube y baja. Sigue, sigue con su hipo. Salta y salta el pececito. Salta con su hipo. Gracias por ver el video.